El cantante lanzó fuertes comentarios José Luis Rodríguez, el Puma. Foto, Getty Images La asamblea nacional de Venezuela y autoproclamado mandatario interino, Juan Guaidó, es la de José Luis, el Puma, Rodríguez. Consultado sobre la crisis que atraviesa su país por el programa televisivo Ya Somos Grandes, el cantante expresó, nunca vi tanta gente en Venezuela que saliera a la calle a protesta. Creo que un 90% de la población venezolana ya no quiere este régimen comunistoide, de narcotráfico, dictatorial, abusivo, y quieren salir de él como sea. Es una dictadura férrea y lamento los países que son indiferentes a esto que está pasando en Venezuela, siguió. Con tono de tristeza, agregó, los niños mueren de hambre, no llegan las medicinas, no tienen para comer. Además, el cantante se mostró muy crítico con la postura del Papa Francisco, cuya gira en la región coincide con la semana de enfrentamientos en la capital venezolana. El sumo pontífice se limitó a compartir su visión a través de su vocero, el Santo Padre, enterado en Panamá de las noticias llegadas de Venezuela, sigue de cerca la evolución de la situación y reza por las víctimas y por todos los venezolanos. Sobre esta postura, Rodríguez opinó durante la entrevista, a un vergogio con esa indiferencia, esa frialdad que lo caracteriza con estos países que quieren salir de estos tiranos, hay cierta lisonja, cierto acomodo. Consultado por el conductor del programa, Diego Leuco, sobre su opinión respecto a la posibilidad de que el Papa Francisco interceda en la situación, el artista respondió, no lo va a hacer. Ahí hay algo extraño, algún día revisarán el Banco del Vaticano y nos vamos a llevar muchas sorpresas. Parece que ahí le tapan la boca al Papa. En mayo de 2017, el artista ya había utilizado su cuenta en Twitter para recriminarle al Papa su silencio frente a la crisis social que atravesaba Venezuela. El silencio del Papa me asombra, y lo hace cómplice de las muertes pasadas y las que vienen del narco régimen, que te pasa vergogio, escribió el cantante esa oportunidad, y resaltó, el Papa más cerca de la izquierda comunista, que de Cristo, hasta cuando vergogio, ya defínete. ¡Suscríbete!